Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul, pero no esperéis el típico haul con un montón de cosas de maquillaje o de belleza, porque va a ser que no. Ya sabéis que este año estoy en modo comprar mucho menos maquillaje y todas esas cosas, porque realmente no lo necesito. Así que no esperéis gran cosa, porque son cuatro contadas con las manos. Y lo que sí he incluido en este haul, porque me ha dado mucho la vena por ahí, bueno, ya sabéis que soy amante de la papelería, alguna vez hemos hecho algún vídeo por aquí hablando de agendas, de material escolar y demás, pues ahora me he aficionado al lettering y con ello al bullet journal. Entonces es algo que siempre me había llamado la atención, pero nunca me ponía manos a la obra, no me sentaba a hacerlo o se quedaba ahí y ya está, pero sí que es verdad que me encantaba verlo, ver cosas relacionadas, en fin. Con lo que tendréis, la primera parte con las cuatro o cinco cosillas de maquillaje belleza que me he comprado, es más, y me han regalado por mi cumpleaños. Y luego ya todo el apartado de papelería, por si os interesa mucho más, pues lo dejo al final y separado evidentemente para que cada uno vaya donde quiera. Y si os queréis tragar el vídeo entero, genial, igual que esta introducción, que no podía haber sido más larga. En fin, que si os interesa ya sabéis, quedaos que empezamos. Bueno, temas de maquillaje ya os adelanté en algún vídeo que me compré el Duraline de Inglot, ¿vale? Es este goterito de aquí y básicamente este producto nos permite, pues eso, revivir sombras en crema que se nos han podido secar, hacer incluso con alguna sombra algún pigmento para que se adhiera mejor al ojo, mezclas extrañas, en fin. Sé que tiene bastantes utilidades, sobre todo si sois expertas en tema maquillaje, seguro que lo conocéis de sobras, yo no lo soy. Y mi utilidad con este producto es para las sombras en crema, ¿sí? Porque tengo varias que se me han ido secando y pues las voy reviviendo con este producto, que la verdad que súper bien, las he podido revivir, volver a utilizar y rescatar del tocador. Con lo que, genial, es de lo primero que compré a principio de año, o sea, imaginaos. Y muy contenta, muy contenta. Y el sistema, bueno, es un goterito que va así con un clic y genial, la verdad, yo os lo recomiendo si tenéis alguna sombrita en crema seca que no sabéis cómo revivirla, este producto genial. O incluso el típico tarrito de eyeliner en gel que se te ha secado, pues con este producto también podéis revivirlo y alargar un poco la vida del producto. Muy, muy recomendado. En enero fue mi cumpleaños y mi amiga Laura me hizo, pues, unos detallitos por el cumple, ¿vale? Porque, bueno, tenía varias cosas en mi wishlist, pero en plan, pues, ya me las iré comprando o algún día, no se sabe, y ella lo sabía. De hecho, una de mis últimas visitas a Sephora fue conmigo, ella y yo, allí, yo en plan, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y ella ahí, apuntándolo todo. Total, que me regaló este dúo del Opal de Becca, ¿vale? Que viene el iluminador en formato líquido, así con un aplicador como si fuera un gloss, súper cómodo, la verdad que es el que llevo hoy puesto con el formato en polvo encima, que es este de aquí, que es como una mini talla y está fenomenal, es precioso, la verdad. Y es un dúo que todo el mundo habla genial de él, yo tenía muchas ganas de probar, bueno, de probar, de tenerlo, porque probar ya lo había probado bastantes veces, y la verdad es que muy contenta, mirad, os lo voy a enseñar de cerca. Arriba tenéis el formato polvo y abajo en formato así crema, bueno, en líquido. Como veis es un, tiene un poquito de tono, ¿vale? Con lo que si sois mucho, mucho más claritas que yo, pues es posible que se os diferencie bastante. Yo, en cuanto a mi persona y mi tono de piel, no tengo ningún problema, lo llevo y de verdad, no sé, súper bien, no veo ninguna raya, se difumina bien, muy contenta. Y luego aparte, pues ella sabe que me encantan las mini tallas, las secciones a ese forma que está todo en tamaño mini, para llevar de cosas de viaje, me chifla. Y entre ellos había este productito de NARS de aquí, que es el dúo en el que viene el bronceador Laguna y el colorete Orgasm, que yo del Orgasm tenía algún clon y demás, pero no había llegado a tener el colorete como tal. Y ahora es como, hmm, podría ir pensando en un futuro vídeo de parecidos razonables. Pero bueno, tengo que ver qué productos tengo y demás. Bueno, este es el producto en sí, ¿de acuerdo? Tiene su colorete y su bronceador. Y está fenomenal porque no ocupa nada y para viajar y todo eso, pues está súper, súper bien. Es que el colorete es súper bonito, la verdad, entiendo la fama que tiene. Y el bronceador está muy bien porque tiene ese tono que no es ni muy frío ni muy cálido. O sea, está genial. Y aparte, para pieles claritas, está bastante, bastante bien. Ahí podéis ver el colorete y el bronce, súper bonitos. El colorete además tiene ese pequeño irisado que lo hace tan, tan especial. Y es que está súper bien. Lo estoy utilizando muchísimo cuando voy también que de llevar así un EFESER con cuatro cosillas. Admeto este producto que son dos en uno. Que como veis tiene el tamaño de los coloretes normales de NARS. Y fenomenal, súper compacto. Lo único que le pondría de pegas es el envase. Como ya sabéis que NARS tiene los envases estos guarrindonguis que ya el pobre está. En fin. Lo peor es cuando se empieza a poner pegajoso de aquí unos años. Qué horror. Bueno, me voy a quedar todo el vídeo con los swatches aquí en la mano. Porque no me he traído ningún algodoncito de estos para retirarme los swatches. Así que es lo que hay. Y bueno, la otra cosita de maquillaje que me he comprado. Ya habéis visto. Una me la he comprado yo. Las otras me las ha arreglado mi amiga Laura. Y esta me la he comprado yo. Y ya. Ya. Es este spray fijador, el Natural Finish de Wet n Wild. ¿Vale? Yo veo que no haga nada. Al contrario. Aporta buena duración al maquillaje. Yo siempre se lo había visto a Letty de My Crazy Makeup. Recomendarlo. Y de momento pues estoy contenta. Pero ya os avanzaré más adelante. Si realmente me conquista. O bueno, sin más. Ya sabéis también que estoy en busca de encontrar algún fijador de maquillaje que esté guay y sea low cost. Y por eso también me lancé a comprarlo. Porque los fijadores de maquillaje es un producto que gasto enseguida. Y como en breve os voy a gastar uno de los que tengo. Que está en mi Project Pan. Si lo seguís ya lo sabéis. Pues dije mira, para tener este low cost en la recámara y salir del paso. Y he acabado con maquillaje pero no tema beauty. ¿Vale? Tema belleza. Me falta una cosita y ya sí. Zanjo tema. Madre mía, que haul más aburrido. Para las que seáis amantes del maquillaje y eso. Para las otras igual no y os encanta. Pero bueno, aquí hay que haber variedad y para gustos colores. Me he comprado el Fusion Water de Isdín. ¿Vale? Con color. Ya sabéis que mi protección solar. Que por cierto. Paréntesis. El vídeo que subí de mi rutina facial. Del cuidado de la piel. ¿Vale? Me dejé hablar del protector solar. Por favor no me crucifiquéis. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Es súper importante. Se me olvidó. Y es que se me olvidó completamente hablaros de la protección solar. Evidentemente es súper importante protegerse del sol todo el año. ¿Vale? Sea verano, sea invierno. Bueno, o sea, perdonadme en ese vídeo que no mencioné la protección solar. Pero para las que no me conozcáis. Ya os lo dije también en algunos comentarios. Yo uso el Fusion Water de Isdín. ¿Vale? De hace tiempo ya. Que es de mis favoritos. Y ahora pues me he comprado la versión con color. Que el año pasado me quedé con ganas de probarla. Y bueno, pues me la he comprado con color. Y de momento estoy encantada. O sea, mismo acabado. Así en seco. No es grasiento. Genial encima del maquillaje. Encima no. Debajo del maquillaje. Aunque dicen que lo podemos también poner encima del maquillaje. Pero bueno. La que no tiene color. Esta, evidentemente. Si tiene color. Haríamos una plasta un poco extraña. Y muy bien. Muy bien. Protege perfectamente. No tiene un olor ni nada así fuerte. Fenomenal. Súper bien. Lo único malo es que vale un pastón para la cantidad que trae. Pero bueno. A mí me gusta. Me está encantando. Y creo que a partir de ahora la voy a coger así con color. Porque está guay. No sé. Esta mañana he salido a caminar. Me la he puesto. Y súper bien. Y ahora sí que sí. Abrimos ya la veda. Para las frikis. De la papelería. El lettering. Los bullet journals. Vamos allá. Ya sabéis de por sí que soy amante de la papelería. Me encanta. Y si no lo sabéis. Pues es lo que toca. Soy profe. No sé si viene en el currículum de ser profe. El que te guste la papelería. No sé. Amo septiembre. Para mí año nuevo es septiembre. Cuando están los supermercados. Y todas las tiendas llenas de cositas de vuelta al cole. Libretas nuevas. Agendas. En fin. Yo me vuelvo loca. Y bueno. Todo empezó porque por mi cumpleaños. Con unas amigas mías. Mi Paulita. Mi Vero. Que les mando un beso. Enorme. Me hicieron un pack súper chulo. De profe. En el que incluían un par de cosillas. De lettering. ¿Vale? Por un lado. Esta guía de aquí. De principiantes. ¿Sí? Que es de lettering y caligrafía moderna. Os dejaré los links abajo. ¿Vale? Porque he estado investigando. Y este libro lo podéis encontrar también en Amazon. Y yo ya aquí me volví loca. Porque me encanta el lettering. O sea. Me fascina. Siempre he querido aprender a hacer lettering. Y o sea. No me pueden conocer mejor mis amigas. Hola. ¿Qué tal? Total. Es una guía que está súper bien. De hecho. Os la recomiendo. De las que he visto. Me mola mogollón. Porque hay varios tipos de letra. De lettering. Y bueno. Pues te va poniendo las letras. Y tú vas practicando al lado. Cómo hacerlo. Te habla de los movimientos. Qué hay que hacer. Ascendentes. Descendentes. Cómo utilizar los rotuladores. De estos así. Pincel. Para conseguir ese efecto. ¿No? Y eso. Hay varios tipos. Tanto en alfabeto minúsculo. Como en mayúsculas. ¿Vale? Está súper bien. Por ejemplo. Una página vacía. ¿Vale? Te viene el modelo de las letras. Y tú al lado. Pues vas practicando. Esto es como los cuadernos de caligrafía. De cuando éramos pequeños. De mi época. Qué tiempos. Pero en plan. Moderno. Y me encanta. Es muy guay. Entonces pues yo voy practicando. Tengo aquí el clip. Voy practicando cosillas. Como veis. Y esto es lo que me lanzó a por fin. Hacer el bullet journal. ¿Vale? Que ahora os hablaré de ello. Aparte de esto. Mis amigas me regalaron. Este pack. De rotuladores. Esto creo que será de Aliexpress. O algo así. Porque está escrito en chino. Entonces. Bueno. Para principiantes. Oye. Está muy bien. Porque así practicas. Y yo. Como principiante que soy. Feliz de la vida. Aparte. Mirad. Cuántos colores. Bueno. Y son de estos. Que tienen doble punta. Por un lado. Tienen este. Que es el pincel. No sé si tiene un nombre. Como tal. Es rotulador de este. De pincel. Sí. Que tú. Bueno. Voy a aprovechar la mano. Que si os fijáis. La punta. Es flexible. Vale. Con lo que conseguimos. Ese trazo. Tipo. Pues. Un pincelito. Y por el otro. Pues viene. Una punta normal. Así de rotulador. Y está. Muy muy guay. Cuando vais cogiendo. Práctica. Para ir haciendo diseños. Y tal. Es muy guay. Que tengan esa punta. Porque a ver. Tú puedes tener. Un pulso maravilloso. Y hacer estas letras. De lettering. Así. Con un trazo. Y ya está. Pero. Que pasa. En mi caso. No. Yo no tengo ese pulso. Fantástico. Y entonces utilizo. Otra técnica. Que es. Digamos. Lo hago primero. Con el rotulador finito. Y luego ya. Lo acabo de pintar. Con el tipo pincel. O algo así. Me cuesta. Vale. Por mi pulso. Pero bueno. Eso no quiere decir. Que no puedas hacer lettering. Si. Que os quede claro. Se puede chicas. En fin. Que aquí empezó. Toda esta fiebre. Y me empecé a aficionar. Al lettering. Y como os he dicho. A darle caña. A esto del bullet journal. Hace un par de años. Vale. Elena. Que muchos la conoceréis. Y la echaréis de menos. Elena y sus neuras. Me regaló en un amigo invisible. Esto de aquí. Es un bullet journal. Vale. Pero como veis. Es tamaño enorme. Gigantesco. Es brutal. Y es precioso. No tengo ni idea. De dónde es. Vale. Investigaré. Y si lo sé. Pues os lo pongo aquí abajo. Y si no. Pues disculpadme. Pero supongo que en cualquier. En Amazon. Igual hay cosas de estas. Para hacerlo. Bueno. Ya veis. Es un cuaderno. Que tiene pues. Tiene esta hoja así. De puntitos. Que es lo que caracteriza. Pues a todos estos formatos. De hacer lettering, bullet journals y demás. Y bueno. Al principio. Pues te explica un poco. Sobre el bullet journal. Algunos ejemplos. Y luego ya. Que tengo aquí el clip puesto. Empezaría el cuaderno. Es todo blanco. Con los puntitos. Y tú haces tus diseños. Y bueno. Pues yo empecé a hacer aquí. Viendo ideas en Pinterest y demás. Mi bullet journal. Aquí tengo pues. Series de Netflix. Que voy a ver este 2020. Y que voy siguiendo. Aquí como unas estanterías. Que bueno. Que espero llenar de color. Porque cada libro que lea. Este año. Que de momento solo llevo dos. Los iré poniendo y pintando. La idea es que estas estanterías. Queden llenas de color. Yo que sé. Si queréis un vídeo. Hablando de esto. Yo os hablo. Tampoco me quiero enrollar. Y bueno. Empecé a hacer diseños. Con la tontería. Buscar ideas en Pinterest. Y hacer diseños. Aquí tengo por ejemplo. Marzo. Tengo una cuenta. Me hice. Soy tan friki. Que me hice una cuenta en Instagram. De únicamente bullet journal. Os la dejo por aquí también. Y el link abajo. Por si queréis cotillear. Y os gusta. Y queréis seguirme por allí. No digo nada. Y bueno. Pues nada. Fui con la tontería. Me animé. Y pues tengo todo marzo hecho. Abril. También lo he hecho. ¿Vale? Cada mes con un diseño diferente. Y es que es súper guay. Es muy relajante. Me relaja un montón. Mirad. Por ejemplo. Dibujo cactus. Es que soy muy friki yo. Abril. Que es así. Más primaveral. No sé. ¿Veis? Y fui practicando también. Las letras. Y todo así con el lettering. Y bueno. Total. Que tengo el bullet journal. ¿Y qué pasa? Yo lo tengo a modo de agenda. Y ahora mismo. Pues no apunto así mucho más. No estoy súper entretenida. Pero quiero buscar más cosillas. Que hacer en el bullet journal. Para ir haciendo. Entonces. A raíz de esto. Pues me fui de compras. Y me compré unas cosillas. ¿Vale? Voy a acabar primero. Con un regalito también. Que me faltaba. En cuanto a esto. Mirad. Que estuche. Más mono. De Parfois. Me regalaron. Una de las niñas del cole. Cuando acabó mi sustitución. Me hicieron un montón de regalitos. Y entre ellos. Este estuche. Precioso. De Parfois. Me encanta. Y aquí llevo. Pues lo básico. Un par de subrayadores. Los bolígrafos. Lápiz. Cosas básicas. Tipex. Ya sabéis. De escritorio. Y ya. En Abacus. Vi que estaban estos estuches. De East Park. ¿Vale? Bueno. Que hay un montón de marcas también. Pero me encantó. Y fue como. Buah. Que chulada. Y el día que lo vi. Iba con una amiga de la URI. Y lo fichó. En plan. Ja. Para tu cumpleaños. Y efectivamente. Me regalaron esto. Con un montón de cosas más. Que ahora os enseñaré. Algunas de ellas. ¿Vale? Porque no todo era papelería. Y es que está. Super guay. Para tener todo lo del bullet journal. El lettering y demás. ¿A qué me refiero? Por ejemplo. En este estuche. Que aparte. Te lo puedes tener así apoyado en la mesa. Está super guay. Tengo. Estos bolis. Que por cierto. También me los compré. En Abacus. Son de estos que llevan así. De pilot. El tribal. Los fusion. Fricción. O como se llamen. ¿Vale? El de. El de click. ¿Sí? Que sería. Este de aquí. Y el que lleva el tapón. ¿Vale? Esto lo llevan los niños todos. Porque son borrables. O sea. Son bolis borrables. Y yo me he cogido. Así. De los dos formatos. En negro. Porque. Para las agendas. Y el bullet journal. Y demás. Si a veces apuntas a algún plan. Y luego resulta que se anula. O lo que sea. Pues oye. A mí no me gusta un tachón. Ni me gusta usar el tipex. Entre esto. Que está tan bonito diseñado. Y dije. Ostras. Pues. Una de mis amigas. Me dio la idea. De. Es que yo utilizo los borrables. Porque así. Y yo. Ah. Pues muy bien. Y ve. Compré los bolis borrables. Ella. Solucionándose la vida. Cuando la tenía. Ahí. Lo siempre los he tenido delante. De estos bolis. Los niños los utilizan muchísimo. Y nunca había caído. Pues. Estoy súper contenta con ellos. Y bueno. Aquí tengo pues algún boli más. Los de pilot bol. Estos también. Pero este no. No me lo he comprado. Lo que sí que me compré. Fue. Este boli. Un boli blanco. Un boli blanco. Que dirás. ¿Para qué quieres Ana? Un boli blanco. Pues mira. Cuando hice uno de mis primeros diseños. En el bullet journal. ¿Vale? Que es esto de aquí. 2020. No sé si os fijáis. Que tienen los números. Como unos reflejitos. Vale. Pues yo eso lo hice con un tipex de estos de boli. Ella. Aprovechando los recursos. Lo hice con un tipex de boli. Y como no. Una amiga que tengo. Que es crack de bullet journal. Me dijo. Necesitas un boli blanco en tu vida. Y efectivamente. Para hacer estas cositas. O yo que sé. Estrellitas. Bueno. Ahora veréis. ¿Vale? Los diseños. Está súper bien. También lo compré en Abacus. Pero bueno. En cualquier papelería tenéis un boli de estos. Esto es de la marca. Onipal. Sign of Broad. Y muy bien. Va a ver. No va súper ligero. A veces se traba un poquito. Pero para lo que yo tengo que hacer. Me está súper bien. Y ella. Contenta y feliz. Y luego. Bueno. Os acabo de enseñar el estuche. Que me he quedado a media. Sí. Tiene este compartimento. Que aquí. Pues te pones en las gomitas los bolis. Y aquí debajo. Pues guardas todas las cosas. Aquí tengo pues. Estabilo. Los pastel. Tengo un tombow de estos. Que es más viejo que pa' qué. De hecho está el pobre. Súper blando. Algún rotulador Edding. La goma. Los Stadler. Estos de punta fina. Una maquineta. Bueno. Y aquí dentro. Vale. Aquí hay un compartimento con una cremallera. Aquí tengo cuatro. Cuatro rotuladores. Sí. Que son de la marca Faber-Cassel. Mi amiga que hace Bullet Journals. Me recomendó esta marca. Porque funcionan fenomenal. Y es un pack que viene en estos cuatro. Que bueno. Ya veréis. Pone SMBF. Que eso digamos que es el formato. Que tiene la punta de cada rotulador. Y hay por ejemplo. La B. Que es el clásico. De formato pincel. Con el que haces el lettering. Después tendríamos. La S. Que es como el típico rotring. No sé si sabéis a lo que me refiero. ¿Vale? Pues este y los demás son de esta punta. Lo que cambia el grosor. De más finita. Luego tenemos la F. Que es más gordo. Y la M. Que es el más gordo de todos. ¿Sí? Entonces esto te permite. Pues hacer las letras. De un grosor diferente y tal. Bueno. Funcionan de maravilla. Incluso el que tiene el formato así de pincelito. Rotulador pincel. Me ha gustado más que el Tombow. ¿Sí? Yo el Tombow que tengo negro. Me salió o muy blando. O no me apaño con él. Sin embargo los de Faber-Cassel. Es como que son más. Un poco más rígido. Pero que te permite. Esa flexibilidad a la vez. Y me han gustado mucho. Tienen varios packs. Con tonos muy peculiares. Así muy. Muy bonitos. Pero son bastante caros. Pero vamos. Que viendo el resultado más adelante. Cuando sea un poquito más profesional. Me haré con alguno de ellos. Pero bueno. De momento. Ahí vamos. Estoy siguiendo un orden. Así un poco chapurrero. ¿Eh? Bueno. En esa visita a Bacchus. Vi que existían los colores de lápiz normal. ¿Sí? De madera. En tonos pastel. O sea. Yo tenía los subrayadores pastel. Los estabilos rotuladores pastel. ¿Qué hacía yo? Que no tenía unos lápices de colores. De en tonos pastel. Pues aquí. Son de la marca Stadler. Y vienen 12 tonos. ¿Sí? Los que veis ahí. Ahora os enseñaré. Los swatches. Ahora veréis a qué me refiero. ¿Sí? Porque bueno. Ahora os explico. Están súper bien. Pintan bien. Funcionan de maravilla. Y esto para mandalas. O pintar algún diseño y demás. Que no lo quieras pintar todo en rotulador. Para que no se quede ahí flofo. Pues está bien. Me mola mucho. Bueno. Lo voy a enseñar ya. Porque si no. Me voy a enrollar. Y luego no va a venir a cuentos. ¿Sí? Luego aparte me compré esta libreta. Que es de la marca Skolofi. Como otras dos que os enseñaré después. Sí. Esta marca es de las que he visto en Abacus. Que tienen ese diseño de puntitos. ¿Vale? Y esta me la compré. Porque es así. La tapa un poco durita. Bastante gorda. Y es todo de cuaderno de puntos. Y bueno. Básicamente me la compré. Porque la amiga esta que os digo. Me dio la idea de. Pues cogerme esta libreta. Para ir ensayando. Y practicando. Porque es verdad que no tenía. Aparte de lo del bullet journal. No tenía algo con lo que practicar o ensayar. Y súper bien. Estoy encantada. Aquí tengo mi colección de rotuladores. ¿Vale? En plan swatches y cosas. Es muy friki. ¿Veis? Aquí tengo los Stabilo Pastel. Los subrayadores. Los que son de rotulador. Estos son aquí. Estos son los Faber Castle. ¿Vale? Para que veáis como dibujan. El Tombow. No. Aquí. El Tombow. Como veis. Parece más gordo. El pincel. Pero es que es mucho más blandito. Y bueno. Aquí pues tengo más rotuladores que tengo por ahí. Cosillas que voy practicando. Esto es una frikada que le vi mi amiga. Y me copié. Aquí tengo los swatches. Por así decirlo. De los colores pastel. De Stadler. ¿Vale? Estos de aquí. Son súper chulos. Me encantan. Y bueno. Pues voy haciendo aquí mis varios diseños. Sin ton ni son. Sin ningún orden. Voy practicando letras. Voy poniendo algunas técnicas. ¿Veis? Con el boli blanco. He hecho pues las estrellitas. Las marquitas que tiene esta palabra por dentro. ¿Sí? Cuando ya está seco. Luego. Aquí. También. Lo podéis ver. Pues. El reflejo. Las letras de Ana. En blanco. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía otro. Súper chulo. Que me quedó. Este. Este de Galaxy. Aquí en el de Galaxy. Podéis ver las estrellitas. ¿Vale? Que hice en blanco. Y bueno. Un montón de cosas. Es que se me va. O sea. Me encanta. Me relaja muchísimo. Pero muchísimo hacer esto. Y un día me volví loca. Y me puse a dibujar cactus. Bueno. Ya sé que pone cactus. Me di cuenta cuando ya había hecho toda la página. Y me di una rabia horrible. Mi talk sufrió mucho. Pero bueno. Ella. Feliz. Con sus cactus. Y nada. Pues ahí tengo esta libreta. Para ir practicando. La más de feliz. Ella. Lo que me queda. También me compré de esa marca. Esta libreta de aquí. ¿Vale? Que está ambientada en el Born. El barrio del Born de Barcelona. Es toda de puntitos. Y la compré con la idea de hacer un bullet journal. Como veis. Más pequeño. Y cara. Pues el curso que viene. O cuando me apetezca. La verdad. Porque si me canso de la otra grande. Y quiero hacerlo más pequeño. Pues lo hago pequeño. Son también diseños que estaban en Abacus. No sé si habrán hecho en todas las ciudades. Algo así. Porque son unos diseños que están basados así en Barcelona. Y luego aparte mis amigas me regalaron otra más. Sí. Que es la clásica. Bueno pone clásica. Pero mirad. El diseño también es súper chulísimo. Me encanta. Son muy bonitas. Había muchos muchos diseños más. Si tengo una foto. La pongo por aquí. Porque son preciosas. Si os gustan estas chorraditas. De verdad. Os encantarán. Y nada. La marca pues la que os digo. Están súper bien. Luego aparte. Bueno. Otro de los niños del cole. Me regaló también. Esta libretita de la marca Oxford. Pero mirad. Es que el estampado es tan bonito. Parece que me conocieran a la perfección. No lo siguiente. Y bueno. Es de cuadrícula. Con los bordes de las páginas así de colores. Me encanta. Creo que esta va a ser la próxima libreta. Que utilice para el canal. Y venía pues también con un boli de Miquel Rius. Que pone Sweet Life. Súper mono. También. Me encanta. Es un haul de papelería. Y si hay regalos. Pues hay que enseñarlo. Me regalaron también todos estos washi tapes de la marca Scotch. También de Abacus. Mirad. Son súper 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 chulos. Me encantan. No los he estrenado todavía. Lo tengo pendiente. Pero me parecen monísimos. Súper bonitos. Así colores monos. Muy bonitos. Y luego esto. Por último ya. Y creo que con esto acabo. Que es el invento del siglo. O sea mirad. Esto de aquí. ¿Vale? Es una gomita. Que de hecho aún no la he puesto. Mirad. En ningún sitio. Que por ejemplo. Coges la libreta. Pones la gomita. Así. En la tapa. Y aquí puedes poner tus bolis. Un par de bolis. Bueno ahora tengo esto. Porque está así sin abrir. Pero oye. Que inventazo. Me parece súper guay. En plan. Vas a algún sitio. A alguna charla. O lo que sea. Y no quieres llevar el estuche. Con todos los bolis. Sino un par de cosillas. Oye. Te lo enganchas en tu libreta. Te pones tu boli. O tu lápiz. Lo que sea. Y listo. Está fenomenal. Aparte muy buena calidad. Bastante rígido. Me encantó. O sea. El invento del siglo. Y nada más. Y hasta aquí. Estaría todo. Creo que no me he dejado nada. Al final me he hecho un lío. Para enseñaros todo lo de papelería. De verdad. Que no tengo perdón. Espero que me disculpéis. Pero bueno. La ansia viva. Os habrá salido igual. Si sois frikis de la papelería. Como yo. Es lo que tiene. Ya me contaréis. Que os ha parecido el vídeo. Si queréis ver. Algunas cositas así. De contenido de lettering. Y eso. Que tampoco tengo mucho más que enseñaros. Yo al final me inspiro. En otras cuentas de Instagram. En Pinterest. Y poco más. O sea. Tampoco os voy a descubrir aquí. La panacea. Pero si os molan haulsas. Así de vez en cuando. De papelería. Que a ver. No vais cada semana a comprar. Ni cada mes. Pero de vez en cuando. Cuando voy. Compro. Y bien. No sé. Dejarme aquí abajo. Que os ha parecido. ¿Vale? Así como los cuatro productillos. De belleza. Que os he enseñado. ¿Sí? Contadme también. Como lleváis vosotras. El no comprar tanto. Este año. Porque sé que muchas de vosotras. Me dijisteis. Que tampoco queríais. Comprar demasiado maquillaje. Yo ya veis. Que lo llevo bastante bien. Para tres meses. Que llevamos de año. Oye. Aprobada. Y nada. Os recuerdo. Tendréis todos los links. De todo lo que haya sido posible. Encontrar por mi parte. Aquí abajo. Y lo dicho. Que espero que os haya gustado el contenido de este vídeo. Que le deis like si ha sido así. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Os mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Chao. Chao. Chao.